Hola como te va. Hoy quisiera invitarte a participar del primer sitio de clasificados dinámico del norte argentino y de la ciudad de Formosa en donde vas a poder acceder a una comunidad creciente de cientos de personas que buscan comprar y vender autos, celulares, camionetas, casas y motos en todo Formosa. Tenemos una oferta de anuncios clasificados en donde vos mismos puedes postear como lo haces en tu muro de Facebook en tan solo unos clics con tus imágenes, tus enlaces y todo el contenido que tengas para vender. Puedes ofrecer casas, celulares, equipos, autos y motos o todo lo que tengas para vender somos el mercado libre de Formosa, solo entra y mira de que trata, te va a gustar. También tenemos videos de tuning de motos y mecánica en general para que vos mismo puedas aprender a reparar tu auto o tu moto. Contamos con foros abiertos para preguntas sobre repuestos y mecánicos en la ciudad de Formosa. Si sos mecánico registrate y promociona tu negocio y si estás buscando aprender más también puedes registrarte gratis y compartir tus preguntas con otros mecánicos y personas de la ciudad de Formosa. Por favor ingresa en el enlace que está debajo de este video y registrate gratis. Puedes hasta buscar empleados y encontrar trabajo si estás buscando eso también. Te espero. Clique en el enlace de abajo. Tenemos una oferta de anuncios clasificados en donde vos mismos puedes postear como lo haces en tu muro de Facebook en tan solo unos clics con tus imágenes, tus enlaces y todo el contenido que tengas para vender. Puedes ofrecer casas, celulares, equipos, autos y motos o todo lo que tengas para vender. Somos el mercado libre de Formosa. Solo entra y mira de que trata. Te va a gustar. Dale entra te va a gustar. Dale entra te va a gustar.